Todos los finales, sean finales buenos o malos, tienen relevancia acá. La zona para cual el volumen 5 parece que está bloqueado hasta que tenemos todos los logros anteriores en el Chumroll, lo que incluye algunos de los finales malos también. Así que es momento de conseguir el final malo del prólogo, entonces. Ok, sé cuál final malo también voy a conseguir, pero me da demasiada curiosidad para no seleccionar este. Lo que puedo recordar de ActinCook 2, debo transferir todo utilizar el Tape Raider para hablar con Rose en lo hack. Creo que tengo un acceso exclusivo a una semi realizada Zero Flight. Probablemente te puede ayudar a venir con un buen plan. O te puedes cargar la línea temporal también. De alguna forma, no teniendo la atención de ninguna figura en la entrada de Fire Lord, va a decir el Tape Raider. Oh mierda, él está imprimiendo el final de la conversación de Rose, porque él es omnisciente, como piensa. ¿Qué es lo que Bella dijo en esta parte de cómics? ¿Propor las primeras líneas de Rose y en algo así? Creo que es bastante cálido aquí en lo hack. Creo que he sido paciente suficiente. ¿Cuándo voy a recibir más instrucciones? Si pegas de vuelta, confiadamente. No voy a decir el ciente blanco. Mira ese tío realmente. Yo sé que ya no creo que Rose está yendo. Sería algo así. Ok, no soy tu autor de escalar, soy alguien a quien secuestró. Mira, ¿cómo es que pones Backspace en esta cosa para escribir? Encontré el carry de retorno. No. Si es que yo fuese a responder, les diría algo como. ¿Qué mierda? ¿Esto es un nuevo nivel bajo de Prankster Hood? Un formante amigo. Es ciertamente separado. Si fuese a pretender que Rose y Sony de vuelta. Sería como. No. Ok, si. Siento mucho. No tengo idea de conmocionar a Statebraters. Encontré la shift que con fortunes funciona. Está todo el mundo relleno con este idiota. Ay, coño. Tienes que habilitar esta gran mansión al final de realidad que está a punto de explotar. Yo también le he usado el Hitchhiker guía de la galaxia serie. Hay unos puntos que están intentando hacer. Ninguno, obviamente. No tipes de eso. Oh. Tengo que tener que saber que es lo que Rose está diciendo. Fue lo que yo para que Doctor Scratch vaya hacia ti con el game de Space League. Hey, mires a ti. Pasando al viejo Samus Lan. Eso fue bajo de ti en esta mente. Tu mano está en tu individuo. Intentando ver si es que se rota. Posiblemente toda esta. Mierda, eso duro bastante. Si, un regalo. Y me vas intentando Saboterle. Pero es de que voy a estar intentando Saboterle. Intentaste, al menos. ¿Crees que salió más como. Ah, Pama. Ay, Wabatara. Sabataya. Posiblemente estás sanando por completo. Por toda la alfombra verde de Skash. No es realmente que en este tío. Quiero ser tinta en blanco. Algunos de ustedes saben que esto es literalmente no canónico. Algunos de ustedes saben que no puedo realmente atarte. Aun si es que inundase. Y directamente. Ahora te estás preguntando. Si es que estás con Kaz. No sé que es realmente. Y esa estúpida cabeza cuba de Doctor Scratch. Si es que fuese posible. Por una esfera en blanco. El irritear. Una furia. Más homicidia. Esta esfera en blanco existía entre veces. Sino así. A pesar de nuestro conocimiento. Mutuo. Por esta. Trama que se divide. De la relevancia económica. Un instante. Tuvo el no existente. Cambio en tu cabeza. Lo invito a disfrutar de esto. ¿Puedo? O que debías a mi que iba a pasar algo así. A ver si vamos al final. Mal relevante para esto. Ir a casa. Lo antes que voy a transmitirlo. No puedes alejarlo. Amigos nunca te van a perder. Así que es que evidentemente. Te borras el último en realidad para salvar a una persona. Podrían entenderlo así solamente. Es posiblemente. La forma más posida. En cualquiera en la medida. Que terminarías muriendo. Pero no puedes dejarlo. Si solamente. morir random por el pasado lado. No es cuando aún hay tantas cosas que querías decirles a todos ellos, por tanto lo que quisieses. Lo malo siento que has hecho una decisión. De alguna forma, quizás el mirar en su cara puede decir que has escogido dejar detrás. Ese sería bien. Tengo un estudio con el cual poner medida. Nadie más debería estar atrapado aquí también. Tienes ir tus ojos, y es como si el mundo entero repiese por un segundo. Entonces abre. La luz está yendo por la habitación. Mirando en rojo, amarillo, azul, verde y negro. Más rápido y más rápido. Una horrible ahora rodeada de la Mara. Y tomas un paso de vuelta antes de que te des cuenta de que es lo que estás haciendo. Puede casi ver nada de los ojos. Realmente no quieres arriesgarte pararte de una mirada más cercana. La medicina de la Mara hace que su boca se abra. Y puedes ver una luz brillante y más blanca tapada dentro de su mandíbula. Con el esfuerzo hacia su boca. No quieres saber qué es lo que te haría. Pero has visto escogida antes. Puede ser una muy buena alivianza. Finalmente, ella parece tener algún tipo de hurdle de activación. La luz empieza a formarse en un patrón más claro. Amarillo, negro, rojo, verde y azul. Entonces hay otras cuantas variantes a los segundos del patrón. Una y otra vez en un espano de pocos segundos. Apenas puedes mantener tus ojos abiertos viendo ello. No puedo reconocer cuán música está sonando. Me parece que es la música de Intermission 2, pero no lo recuerdo realmente. Me parece que la mano de la Mara se esté llenando con más energía manita. Evidentemente, con un esfuerzo, ella toca el segmento de la ventana sinestral. Hay un pequeño dispense de energía. Y entonces su mano pasa junto a través de ello. Puedes casi oler de hogar. ¿Quieres reír? ¿Quieres llorar? ¿Pero realmente quieres tener la mano contigo? Guh. Ella es lamea su boca cerrada otra vez. El dios azul está saliendo de su garganta otra vez. Sus ojos se abren con urgencia. Hace un momento de cerrar la ventana. ¿Y sabes que es lo que estoy intentando decir? Ve. Vas a través de ello. Están en casa otra vez. Me encanta la música de Game Over acá de Fando. ¿Sientes el que eras familiar terniense en tus cerrados pies cartón y ríes? ¿Ves al sprawl urbano de Outlook y quieres ir para allí con alegría? ¿Quieres una así y besa la Tamara por última vez? Esto fue un horror. Tu poder erupción es de ella. Y a veces es capaz de esquivar un beam que seguramente es el resultado de doble muerte en un instante. No creo que un beam causa doble muerte si es que aún no has muerto por primera vez realmente. Solo te mandaría a las Dream Bubbles. Aunque siguiendo la lógica de Double Dead o The Outer donde inclusive si es que estás durmiendo y te alcanza un laser beam te puede erradicar de la existencia. No, no sé. Tendría que analizar más eso para saber de qué estoy hablando. ¿El frame en plano de Fenestral está roto y se desvanece en tu final junto con toda la realidad? Estoy bastante segura que Tamara va a estar ok. Estaba en la casa rodeada por viajes del tiempo y es una Witcher Time por sí misma. Sería posiblemente capaz de regresar el tiempo al plano donde fue de estar roto o algo así. Entonces podría llegar a esa habitación del autor del webcomic para darle atención a que el piloto sea. Si te disculpas un momento para respirar antes de que tú puedas hacer un señal de vuelta, eso es como que finalmente tiene señal de vuelta. Alcaldas por los mensajes, a mi iba a ser lo que esperabas. Entonces finalmente te toca dar. High Bloods y Low Bloods están pronto hacia que estás bien. Tomamos un segundo para los textos de Malek, los cuales están viniendo en vivo. Quienes ser tan estúpidos como para prender este teléfono, suficientemente estúpidos para hacer piados también. Bueno, estoy intentando ver sus mensajes en estos momentos, no es así. Bueno, voy a limpiar esto cromotamente. A suerte es muy largo. Casi deshacer tu teléfono, pero rápidamente tipeas un mensaje. Es tú, no un hacker, un phone hijacker. Pruébalo. ¿Quieres hacer algo que solo ella diría? Y esa Malek. Eso es respecto al símbolo que te mantiene caída. Eso es lo que estoy escribiendo. ¿Entonces me mando a alguien cerca para copiar la situación? Así que veremos es que eres tú. De otra forma, disfruto de morir. Ok, es que hoy es justo. No sabes qué hacer de eso. Estaba a punto de empezar a tipear cuando es Tackle Pounds hacia el piso. Asumir que es el Polipa. Y es una impostora. ¿Eres la mejor que haya visto? Lo más que me tiene tan alivias es la mía en el barro, ok. Sí Polipa. ¿Puedo saber que tu móvil en el mío ha sido tuyos? Eso como que está buscando por algo. ¿Una señal de que sea real? ¿Puedo saberle su mano en su cara y esa espada antes de que ella tenga la chance de decir algo? Ah. Ok, lo admito. Nenún reemplazo de robot sería tan estúpidamente deseante. No estoy hablando con alguien que definitivamente los mataría, ok. Lo que quiero decir. ¿No puedes tomar un segundo para verse allí? Tu hombro está... Muerteado. ¿Qué no más te pasó? Han sido días. Pensaba que habías muerto. Estuviste bastante cercana, dice automóvil. Y tú estás acostada por un capullo que viene a la luna. ¿Aluna? Sí, la luna. Millas de años de futuro también. ¿Puedo pasar los ojos en todo eso en realidad? No, tú podías encontrar una historia así. Y ser instantáneamente creíble. Dime todo lo que pasó. Es decir, justo la tierra y el barro. ¿Lo haces? Yo no lo hice respecto a cómo encontraste un plano fenestral. En hindsight debiste prepararte a ti mismo para saltar antes de eso. No es lo pendiente después de temporal. ¿Puedes perder unos cuantos minutos para que digas a tus amigos qué es lo que estás haciendo? A ver, si es que en un evento te fuese a estrapar por un dios omnipotente armado o algo así. Sí. Podría haberte dicho eso. Quiero decir, ¿para qué es que tenías el pan hoaxi que no es para esto? Simplemente estás de acuerdo con lo que dijo. Fue un poco tonto y sin tener ningún backup. No, hermano. ¿Estás 60% segura que estás siendo mentalmente controlada para ir a portal sin algún tipo de punto mood? ¿60%? ¿Quizás otro 9? Jejeje. Esas bromas comades que no conocimos. Ok. No, ¿por qué? No importa, solo prometernas. Digamos. Dice que has estado siendo sutilmente controlada desde que ya estás acá. Que no más tienes idea de cuáles acciones han sido tomadas por tu influencia o cuáles no. Que estoy bastante aterrada de que las vidas de todo el mundo sean peor. Público toma la oportunidad para suciarte. Y todo se convierte chill en tu espina. Yo si es que lo extrañabas. No te diste cuenta de que tan vital es un móvil para un financiamiento propio hasta el momento que te fuiste atrapada en una dungeon de cómics y una. Si es que te diste a mi amiga, es porque de alguna forma un agente, un sleeper agent de una organización que no te diste cuenta de que existía. ¿Es que te hubiese hecho como la quinta amiga que estoy en este caso? ¿Qué? Si el día de Polipa se pone en un vergonzoso verde. Escucha, estoy en el shortlist, ¿ok? Y estoy pensando en entender ese entendimiento específico. Después de que Polipa se necesariamente haga pav en su mejilla otra vez, empieza a hablar sobre esto. Es un poco lento al principio. ¿Estás revelando secretos que nadie en este planeta se supone que sepan? ¿Cuál era la tendencia de prohibido que si quieras ir en Prius con Ascension tendrías que tener acceso? ¿Estás feliz de tener tu móvil aquí? Cada vez que te trabas o estás lenta y afras en Puff, cada vez que tu respiración se pone un poco en pánico y te chuchea, y te sientes calmada. ¿Esto es como un tercio de la explicación de qué es lo que es Homestown cuando sos de Polipa se ven por completo? Espera un minutito y segundo. ¿Eres historiantes? ¿Lo ha hecho? ¿Quieres decir, ella lo ha hecho? Sí, obviamente. Bueno, ¿cuál es el punto de esa ingles? Su mitología y todas esas cosas. ¿Qué? ¿No tienes idea de que tu móvil estuviese envuelta en nada de eso? No estoy. Pero cuando ves una Oli, siempre sabes a alguien que sepa algunas cosas de las cuales están envueltas? ¿Entonces me dejaron en un mitin o dos? Lo que quiere decir es de Tio Carca. Es su descendiente de Sainless, ¿sí? Mierda. Creo que sea mejor que me disculpe con un viejo amigo o dos. Si me vas oculto pronto por lo que vale, cuando es tan incorrecto respecto a la forma en la cual el mundo funciona. Ah, sí, cosas pasadas. Obviamente, por toda mierda que tienen, no es un momento para preocuparme por los cuantos Wiggles mutantes. Seguramente hay un apocalipsis raro. Pero es Trollnatharian esfuerzo en su núcleo. Agua debe de haber cambiado en tu cara cuando Polypa dijo la palabra apocalipsis. Porque ella te sugera y papea otra vez. Y tu corazón se queda de sentir como que va a saltar en tu pecho. Yo sé que estaba crecida por ella. Ahora no te preguntaba otra cosa. ¿O te hace algún problema o algo? ¿Sólo es el que tiene la colina mientras que dura con estas palabras? Y dice que la T-Species tiene como 6 suaves para vivir. Y una minoría muy pequeña de gente sobrevive en eso. Pero todo es... No es estable. Es lo que quiere decirle. Y el futuro es atardor. Esto es... Ayarrie. Es un sonido necesario para ella. Posiblemente mostrarte la inquietudilidad en tu cara. Mientras que ya tengo un segundo para calmarse. Antes de responder como va a salirse tímido. O te digo. Estas son exactamente sonichas fantásticas. ¿Es que yo morí en algún trajorando y que yo hace pronto? Pero ahora tengo un nuevo personaje. Cada vez que alcanzar. Ok. El consejo es vivir cada día como si fuese el último peso. Especialmente la alternia. Porque puedes morir en cualquier momento. Muy fácilmente por cualquier cosa. 500 de trolls mueren en conciertos de payasos cada año. Y en él me importa un año porque en ningún punto. Y gana. Entre la galaxia y entre el universo suyo. También eso es imposible. Pero ahora sabemos que vas a caer con la nave. Tengo un segundo para mantenerte de explicar Lord Inglis de la sesión alfa. Me siento propio decirle a Polifa. Que la dictadura se gobierna en el universo. De hecho va a vivir hasta que a un alien adolescente la apuñale. Con la espada de dicha alien adolescente. Hijo octobiótico. Medio. Padre. Poseído. Algo así. Es una cosa que el logero de Xtrainer toma por ganatizado. Pero Polifa no parece querer grudir sobre ello. Ella tiene una mina en tus ojos. Ahora si. Todo parece bien a importar. Porque es la ultima vez que algo va a suceder. Esto es para darse a Troll. Tenemos un deber de hacerlo patear traseros. Personalmente hablando. Solo quiero ver todo caer. Estas. Oyendo esto de los aviáticos muy grave. En vez de caer a la amarga ola de odio propio. Que te llena el juego de la chica descendiente que no podiste salvar. En vez de caer a las profallas. Estas llegando antes de darte cuenta de que es lo que esta pasando. Polifa. En vez de tuyo por un instante. Suyendo y suyendo. Y suyendo. Puedo tener que ir peor. En este planeta todo lo que hay ahí. Todo el mundo que has conocido desde que te estrellaste hace tantos meses. Todo ha parecido sufrimiento esta chica. Una chica que pasa en la eternidad de la eternidad. Siendo quien fuerza a un demonio que ella odia. Una chica que el poder. Es que hay suficiente como para vencer al gobernante del universo entero. Únicamente porque ella quiere perder. Va a fallar en ganar la pelea. Gracias por mencionarlo porque. Es algo que. No se si lo he dicho antes. Pero es algo que he teorizado. Cientas de veces. Simplemente no hay forma. Que Handmaid. Haya perdido. Contra Henry Pierce Condescension. No importa que tanto. Poderes que ella tenga. En plan. Sin una Witch of Time. Y con los Time Magic. Y todo eso. Fue simplemente imposible. Que ella no haya terminado ganando. Así que la única explicación. Es que ella. Haya querido perder. A voluntad propia. La forma en la cual yo lo interpreto. Es que ella. Literalmente ganó el Strife. Pero. Voluntariamente se dejó matar. Por Henry Pierce Condescension. Porque. Uno. No sabía que era lo que tenía que pasar. Dos. Le pasaría la maldición a alguien más. Y Tere. Simplemente. Quería terminar con todo eso de una vez. Así que. Gracias por mencionarlo. Porque es algo que tenía en mi mente durante mucho tiempo. Una chica que viste. A estar ahí confundida. Y que te trajo. A casa seguramente. Sin un segundo pensamiento. Es seguida. Poder decirle a Polipa. Todo de inmediato. Es seguida. Puedes venir a transmitirle. El entero contenido de tu mente. A tu móvil. Y que lo puedas. Leer directamente. Y culpándote. El tener que revivir. Tu error. Pero no puedes. Y vas a tener que estar. Ok con ello. Polipa. Telepap. Te sucede. Y te abraza. De que la luna. Empieza a poner. Te duermes. No te cuento. Yo te aseguro de cuando. Cuando te despiertas en el Watchtower. Y es la siguiente noche. Tu móvil ya está. En un mal detrás tuyo. Entonces si es. Ahí en ese momento. El tomar su consejo. El. No sé cómo traducir toda esa oración. Porque. Carpe diem. Es en plan una frase. En latín. Me parece. Así que. Carpe the fuck out of tus diems. Es. Una frase que literalmente. No puedo traducir al español. Y que siga teniendo sentido. Debes a todo el mundo. Amas. Te pasas tanto tiempo como puedas. Si. Los pasan. En el pestañal. Alguna gente. Te vienes. Te vienes. Te vienes. Te vienes. Te vienes. Te vienes. Te jogue. Es como si era. Mi piel. Perdite. Áse. Te vienes. ных heridos. Acabas el nominista. Mainless men ganó con eso, todos los doce tienen un grove covering legal con certificados, creo que todo eso es cierto. Después lo escribí como te sientes, sabiendo que va a pasar, sabiendo que es lo que va a pasar, es demasiado. Subtitel mural se vea entre si mucho más, antes de que desaparezca a un trabajo un día y no vuelva por un largo tiempo. Van a cubrir su cara y brazos cuando la ves el siguiente. Su cabello está en una corda de caballo y está más silenciosa ahora. Yo también les estaba preguntando si es que iban a incluir lo que sea que haya pasado con su diseño en High Swap Acto 2. No juego High Swap Acto 2 porque realmente la cosa es que no me llama tanto la atención por hablar con él. Y sé que muchas personajes están escritos de forma muy distinta así que prefiero no adentrarme en esos, no es mi estilo de juego realmente. Pero les estaba preguntando si es que iban a incluir eso como parte del lore. Tiene un sentimiento horrible cuando ves a ella, que no va a durar por tanto. ¿Puedes hacer todas las cosas dentro de ahora, con un tiempo? El trabajo no es la única cosa que importa, pero hay llamas. Madre ha quejado primero o nuestros amigos más cercanos. No escuchas de él con tanta frecuencia después de eso. El tiempo pasa, Swift después de Swift. Uno y otra base de tus amigos piden contacto, o se desvanecen fuera del planeta de nueva parte. Entonces escuchas susurros de petróleza inglés. ¿Intentas ser tan stealthy como puedes? Te puedo decir de Swift desde el día que escapaste de la mansión. No hay una novia que ennublece y llena de fog tus pensamientos. Creo que advantas en su sexto weekly day. ¿Jumás sabrás cuántos de tus amigos obtuvieron la copia de Suburb? ¿No sabrás quiénes fueron capaces de escapar? ¿O quiénes se desarrollaron para oír tus advertencias de años antes y empezar una nueva vida en un universo alterno? ¿No sabrás quién muere en un fuego y escombros y un meteorito que destruye un planeta una vez que llamas a tu hogar? ¿Es adulto ahora? ¿Es todo de vuelta en eternidad por unos cuantos años? ¿Y los ecos del past block limpiando un universo entero? ¿Hasta lo que ha dado a turo el que no sea definitivamente afortunado como para prestar atención al team hacker MMORPG de escena bajo tierra? Bueno, lo que te dice así no está realmente en tu lugar para ver. ¿Y qué esperanza es que al final de todo, la mala fue de feliz? Espero que sea libre ahora. Es al menos lo que me dice. La muerte me dice que no se le dice creepy. Fue rojo y ojos amarillos. La saludaba como si fuese una vieja amiga. Mi móvil eventualmente. Ha sido al final largo y muy muy triste de hecho. ¿Te reuniste con tu amada muy real y viste el mundo terminar? Bueno, sí es verdad que fue trágico, no voy a mentir. Pero no es verdad que Reader al menos fuese allí tan profundo en esa línea de pensamiento. Pero ahora veo por qué los finales malos también son relevantes para la trama. Eso me ha confirmado que va a ser toda una jornada emocional nuevamente. No. 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 No.